Te mostramos este imponente Passat V6 Tiptronic, modelo 2009 en color blanco. Esta unidad cuenta con un motor de 5 cilindros en transmisión automática, con bolsas de aire frontales y laterales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, auxiliar y reproductor de discos compactos, además de faros de niebla, quemacocos y rines de aluminio. Y lo mejor es que puede ser tuyo, por la cantidad de $130,000 pesos. Visítanos a través de nuestra página de internet, carone.com.mx